Son personas que levantan los guillatunes, las rogativas, personas que también tienen la capacidad de interceder en la curación de una persona. Hombre, mujer, mirá vos. Junto a los laguentuchefes, que son las personas que trabajan también en las hierbas medicinales, que son conocedoras de las hierbas medicinales. Pues las hierbas medicinales, la medicina es que la gente anda pisando. La primer tribu contravestis de la historia, mirá vos, con razón.